Música 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 Otra vez. ¡Vamos! ¡Noble! ¡Alto! ¡Ele! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Noble! ¡Vale! ¡Bailarina! ¡De nuevo! ¡Ey! ¡Temporales! ¡Apásalo! ¡Eso! ¡Noble! ¡Ahora todo! ¡Vámonos! ¡Apásalo! ¡Noble! ¡Apásalo! ¡Noble! ¡Alcanada! ¡Temporales! ¡Fantales! ¡Siguiente! ¡Apí Nove! ¡ 허os! ¡Cinco! ¡Si o no! ¡Noble! ¡Noble! ¡Vámonos! ¡Se izquierda! ¡Acá! ¡T체! ¡Go! ¡Aиной! ¡Gracias! Ahora los partes ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A loco! ¡Cuando! ¡Tres, dos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vie! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Acaída! ¡Y ahora, percally! ¡Listo! 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 ¡La謝謝! ¡Acaída! ¡Listo! ¡No! ¡No! ¡Nero disparado! ¡No disparado! ¡Vac out! ¡Tres, dos, dos! ¡Cuatro! ¡Aun конечно! ¡En serio! 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención, eh! ¡Encero! 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 ¡Atención, eh! Otra vez, Atoy. ¡Vamos! ¡En segundo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Encero! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un brazo. Otra vez. Otra vez. Sienta. Vamos al lado. Y vamos al lado. Un brazo. Vamos al lado. Aspada. Vuelta. Lleva la mano. Vuelta. Todita. Lleva. 3. 2. Vuelta. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voy a participar! ¡Y el paso de la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! Simple. Pasea. Dale de vuelta. ¿The last? ¿Qué va? ¿Que se puede? ¡Vamos! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡De una vez! ¿Sí se acuerdan? No. ¿De la primera? Sí. No hagan ni eso. Es una tienda de... ¿Cuál? ¿La de número? Era la de número, ¿no? La primera. La segunda la toca, ¿no? Ajá. Era la de número, ¿no? No, la segunda. Vamos, llegamos dos. La azúcar y esta. Y el tribal. Ya está. ¿Cómo lo hacemos? ¿Fácil o más o menos difícil o difícil? ¿Más o menos difícil? Ok. Va. Atención, ¿eh? No vamos a ir con el tiempo de la música, ¿eh? Atención. No vamos a ir con la música, ¿no? Ok. Ok. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Hey, solamente hago dos cantos de uno, y dos, y dos, y la otra, ¿vale? ¡Esclaro! ¡Ahí! ¡Vaga! ¡Go! ¡Ahí! ¡Vaga! ¡Sácalo! Ya lo tenemos, ¿vale? ¡Otra vez! Ahora solamente uno cortado. Solo paso, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ahí, dentro! ¡Vámonos! ¡Y ahora patinete! ¡Ale! ¡Cuatro patadas! ¡Ale! ¡Va! ¡Fuera! ¡Va! ¡Ale! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Ale! ¡No! ¡Va! ¡Ale! ¡Y dos, y dos! ¡Ale! ¡Va! 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 ¡Inventa! ¡Mierda! ¡Y la palma! ¿Ya? ¡No tenemos que ver! ¡Vaya! ¡Tres, dos, ahora! ¡Tres, dos, ahora! ¡El segundo! ¡El tercero! ¡El primero! ¡El segundo! ¡El tercero! ¡Tres, dos, ahora! ¡Otro, tres, dos! ¡El primero! ¡El segundo! ¡El tercero! ¡El primero! ¡Segundo! ¡Vamos! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡El primero! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! Repaso rápido. Primero, veamos la soca. ¿Se acuerdan cómo va la soca? ¿La soca? A ver, lo repasamos. De ahí, de ahí la pierna. De ahí el brazo. ¿Sí o no? Y de ahí. ¿Vale? Ok. El rival. Mambo. Al frente. Triple. ¿Vale? Modificado. Le das la vuelta al paso B. Y el chassé. ¿Sí o no? ¿Qué? Bien. Las tres. Y el último. ¿Estás bien? Cuatro toques. Avanza. Gancho. Dos ganchos. Bajas. Patineta. Desliza. Izquierda. Y el último. La clave. ¿Vale? Ok. Atención. Empezamos con soca. Con soca. Después nos vamos con sal. Y después con salsa choque. Y después salsa choque. Y van. Y terminamos con soca. ¿Vale? 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 Nos vamos con certificados. ¿Vale? ¿Vale? Nos vamos con certificados. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya se aclamaron? 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 ¿aaaa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!